¿Qué es el puente de Gilberto Echeverry Mejía? El puente de Gilberto Echeverry Mejía lo que va a lograr es garantizar una nueva conexión entre el sector oriental y occidental de la ciudad. Con esa conexión va a aliviar sustancialmente el tráfico que hoy se presenta y lo que presenta a nivel de movilidad en lo que es el puente de la calle 10 y el puente de la calle 12 sur. Va a garantizar esa conexión de occidente hacia oriente. Se proyecta como una solución de movilidad para la zona sur de Medellín, un referente arquitectónico y una oportunidad para mejorar la oferta de espacio público. Adicionalmente a esas infraestructuras complementarias está todo el tema de urbanismo, de arborización, de garantizar todo el tema de comunicación peatonal, garantizando el tema de accesibilidad universal, obviamente complementado con semáforos peatonales y demás. Gracias por ver el video.